El largo camino a ninguna parte es el drama del buscador. Es sólo eso, un camino a ninguna parte. La proyectada liberación está siempre en alguna parte más adelante en el tiempo. El propio movimiento de tratar de alcanzar es la actividad misma que ciega al buscador. Lo ciega con oscurecimientos al hecho inmediato de la presencia consciente, autoconocente, autoliberada ahora, todo reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza está ocurriendo en esta inmediatez que nunca se desvía del ahora. No importa lo que es, fue o será, todo ocurre ahora, ahora mismo. No hay ningún otro momento. No-dualidad está más allá del tiempo en la mente. Algunas de las expresiones de no-dualidad están obviamente pareciendo causar que reflexiones sobre las creencias. La creencia no es nunca lo real. Lo que tú eres no está en una mente o en un cuerpo. El cuerpo y la mente aparecen en lo que tú eres. Tú no puedes conocer lo que eres ni negar que eres. Quédate con lo que es absolutamente inmutable y ve que lo cambiante se revela naturalmente como lo cambiante. Lo revelado no es algo que tú esperes o para lo que tengas una etiqueta. El futuro es desconocido. La mente no puede agarrar la conciencia ni manipularla. Hay simplemente la actividad de conocer. No hay ningún conocedor. El misterio permanece como tal hasta el momento del reconocimiento. Tú, como una supuesta entidad separada, no puedes hacer que el reconocimiento ocurra. Todo tratar de lograrlo es mantenerlo oculto, pese a que es obvio y auto-evidente en todo el tiempo. El final de la búsqueda infructuosa de la verdadera identidad de uno puede aparecer en cualquier momento, porque tu verdadera naturaleza no es otra que la vida misma. Sin vida, no hay nada. El dolor en el cuerpo es una señal de que algo necesita alguna atención. La mente traduce el dolor en una historia sobre un personaje central ficticio y es esta historia la que va acumulándose como experiencia insoportable e inenhorrible. Habitualmente, el dolor es bastante soportable si se deja como tal en la inmediatez. Si es demasiado para el cuerpo, éste se vuelve inconsciente y es así como el cuerpo lidia con el dolor excesivo. Por otro lado, todo dolor psicológico no es otra cosa que la mente resistiéndose a lo que es. Yo no quiero esto. El yo es resistencia a lo que es. Eso es lo que yo es. Una historia de resistencia. Como dispositivo mecánico, la idea del yo funciona bien en circunstancias cotidianas prácticas. Sin embargo, cuando las cosas van por donde el yo no quiere que vayan, la resistencia se dispara y enciende su modo autodestructivo y todo el infierno se desata. Y todo esto, ¿qué es? Es energía en conflicto con energía. El yo es la creencia de que tengo el control y cuando la evidencia revela cualquier cosa contraria a esa creencia, aparece como una desesperación, como algo que desespera por recuperar su imaginario control. Una nueva creencia, la de que yo está atrapado en un patrón cíclico, no va a ser de ayuda. Cualquier creencia simplemente perpetúa la historia del yo. Una genuina y sincera exploración de lo que está teniendo lugar y de a quién le está ocurriendo esto puede producir una sorprendente apertura. Ahora bien, yo puedo describir qué ocurrió conmigo, pero ello solo será más información de segunda mano. Básicamente, hay un claro ver que yo no soy ninguna de estas cosas que tomaba por vivir. Soy tan solo la simplicidad del ver del nudo. Algunos dicen, quédate con esa impresión de presencia. La expresión quédate con implica tiempo y esfuerzo. ¿Y qué tal si la expresión significara de hecho, relájate y no hagas nada, ni siquiera tomes en cuenta el tiempo? Quédate con esa expresión de presencia, significaría entonces que eres eso, y no es precisamente eso lo que el gran Mahabakhya, eso es lo que eres. Yo soy eso, ¿significa? El lenguaje mismo parece introducir el tiempo. Pero considera lo siguiente, ¿hay algún objeto en el pasado? ¿Dónde está el pasado? ¿Qué pasado hay si no piensas en ello? ¿Qué futuro hay si no piensas en ello? ¿Qué presente hay si no piensas en ello? El tiempo es solo conceptualización que está ocurriendo ahora mismo. Tú no puedes salir de esa presencia que llamamos ahora. No hay ningún otro momento que esté ahora. Con claridad, la palabra tiempo pierde su aparente significado. La conciencia desnuda no es un objeto en el patrón espacio-tiempo. Todo, sin una sola excepción, es una apariencia sobre la vigilia desnuda, y no es otra cosa que esta vigilia desnuda. Todo aquello que produzca un genuino interés en lo que está teniendo lugar realmente es completamente válido. Algunos de nosotros creíamos estar atascados en el ciclo repetitivo de viejos hábitos, y que parecen ser tan fuertes. Algunos parecen precisar de una buena sacudida. Una sacudida a esa creencia de ser alguien atascado, para que esa visión se debilite. Todo lo que se necesita es echar una buena mirada al asunto, una mirada fresca y no conceptual. Ver puro Deja de lado las viejas visiones, opiniones y creencias. Todo es obvio, pero el hábito es mirar desde la perspectiva de las viejas creencias. Si realmente ves lo que está señalado, entonces las cosas serán vistas instantáneamente a la nueva luz de la inmediatez. La jaula de creencias está hecha de pensamientos, ideas, conceptos y creencias. En el instante que uno realmente mira las cosas tal como son, una natural espaciosidad aparece. Estaba siempre presente, pero ignorada. Una impresión de redescubrimiento aparece. En la apariencia de espacio de tiempo, hubo un tiempo en que creía ser una persona separada. Sé ahora y ahora es todo lo que hay. Que la persona no existe, salvo como una idea y sus sensaciones asociadas. Directa e inmediatamente te digo que ni una sola historia sobre ti mismo como un yo es verdadero. Todo pensamiento viene y va. Las creencias erróneas se desechan naturalmente y a medida que son vistas a través. La imagen del yo es como un espejismo. Es una imagen psicológica que ha ido acumulándose año tras año. Está hecha básicamente de palabras e impresiones y todas las palabras son de la memoria. Pasado. Pasado. Una imagen no puede hacer nada. La imagen del yo es un punto de referencia supuesto o creído, que no tiene ninguna sustancia ni dependencia de la actividad de conocer. La actividad de conocer no es una entidad. La esclavitud del yo es simplemente la creencia de que esta ego imagen puede ver, oír y conocer. Pero una imagen no puede hacer nada de esto en absoluto. Tal como la imagen de la portada de este libro, ella no puede hacer nada, es simplemente una imagen. Las palabras son palabras. Ninguna palabra puede capturar el significado de la vida. Todas estas palabras son como cualquiera otras, solo palabras. Los libros sagrados y la literatura profana son lo mismo. Están hechos del mismo material, papel, tinta y palabras. No hay nada en ningún libro que pueda sostenerse por sí mismo. Las palabras se registran y evocan un significado. ¿Pero de dónde? Tú se ministras todo significado. El destino de todos los libros impresos es quedar reducidos a polvo. La conciencia no está sujeta a la mente. No hay ningún real llegar a ser consciente que tenga lugar en alguna parte. Todo aparece como un desplegarse sobre la conciencia. El despliegue es siempre cambiante, mientras que la conciencia permanece tal como es. Si alguna palabra resuena en ti, bien. Si no, no te preocupes, muévete hacia aquello que resuena. Es la resonancia lo que cuenta. Cualquier supuesto llegar a ser que esté apareciendo, pertenece al tiempo y la mente. La conciencia no está sujeta a la mente. El tiempo es memoria y la mente es tiempo. Toda duda es limitada al tiempo. ¿Y quién es el que recuerda? ¿Quién es ese envuelto en recuerdos? Los recuerdos son solo olas transitorias de apariencia. Lo constante es la eseidad. Es. Tú eres realidad. ¿Por qué sacrificas tu absoluto silencio y la simplicidad de comprender? ¿Por un puñado de creencias y palabras o conceptos? Enfatizar la iluminación como un logro especial es la información más inconducente de todas. Y notiza por esa promesa. La mente pasa por alto la perfecta y simple naturaleza de la vigilia ordinaria. Tú debes ser y solo puedes ser siempre esta presencia que tú eres. No hay ninguna necesidad de colocar una idea de yo sobre esta cognosión desnuda. Como el gurú del gurú de mi último maestro señala. Tú eres el silencio y la quietud desde la cual surge el universo entero. La manifestación es solo la apariencia de ninguna cosa. El psicológicamente limitado yo no conoce, no sabe esto, ni tampoco puede conocer, saber, realmente nada en absoluto, simplemente porque en sí mismo es una entidad supuesta, en la que se cree, hecha solo de pensamientos y los pensamientos no pueden conocer, nada por sí mismos. El pensamiento es aparentemente poderoso, sin embargo, todo pensamiento no tiene más sustancia que la de una efímera mariposa en la imaginación. Nuestra verdadera naturaleza silenciosa absorbe cada sonido. No hay ninguna entidad aquí o allí que conozca nada. Y no obstante, todo es conocido espontáneamente y sin esfuerzo, con anterioridad a la idea del yo. Puede muy bien que caigas en la cuenta de que esta presencia desnuda está La simple presencia cotidiana, tal como es, es lo que yo soy. La presencia no cambia, aun cuando pueda haber la creencia de que está en constante flujo. Es la mente la que está vibrando en la mirada de cosas, no la presencia o conciencia. Cuando la mente concreta su propia vacuidad, todas las preguntas y posibles respuestas desaparecen naturalmente por sí mismas, y se cae en la cuenta de que lo que verdaderamente soy está totalmente desnudo, sin ninguna carga. Es conocer, la actividad de conocer. No tiene ninguna forma. La libertad no tiene obligación alguna, ni objetos, ni sujetos, ni ídolos, ni imágenes. En el verde ensnudo, la creencia es naturalmente reemplazada sin incidentes por este conocer inmediato, el cual, irónicamente, al parecer, ha estado siempre presente, aunque aparentemente cubierto por creencias. Lee con mente abierta. Detente siempre que aparezca el impulso de hacerlo así. Conocer es. No hay nada que sacar de este libro. Puede que revele simplemente lo que ha sido siempre obvio bien a la vista. Si coges un regusto de lo que se está señalando, no quedaras solo. Como a un sabueso tras las huellas de un zorro, el aroma te llevará a donde necesitas ir. El aroma es la resonancia en el ser, el tañir de las campanas, el conocer, el saber que hay algo innatamente conocido y verdadero, aun cuando la mente no puede explicarlo. Es, en verdad, muy, muy simple. Esta energía pura, que se manifiesta como esta apariencia fenómenica llamada el mundo y yo, parece seductora y la mente tiene el hábito de enredarse con sus propias ocupaciones, pero los hábitos pueden romperse. Observa la mente y ve cómo opera. Calla y ve. Conocer es condición instantánea, inmediata. ¿Puedes realmente negar que está ocurriendo ahora mismo? El niño alcanza la madurez cuando cae en cuenta de que Santa Claus pudiera ser un personaje inventado, ¿verdad? Tal vez entonces el adulto alcanza la madurez cuando haya la realización de que el yo es también un personaje inventado. No hay ningún individuo real en ninguna parte. Todos los pensamientos aparecen y desaparecen. No obstante, tú permaneces, aun en el sueño profundo. Si alguien llama a tu puerta, lo bastante fuerte, o en un terremoto, vas a despertar y levantarte. Si es necesario escuchar nuevamente este audio, te sugiero que lo hagas. Las palabras son totalmente directas, pero en algunos momentos chocan con nuestra creencia. Es por eso que sugiero vuelvas a escuchar este audio las veces que sea necesario. Si has llegado hasta este punto del video, por favor, déjame un comentario con la palabra encontrándote aquí. Si todavía no estás suscrito al canal, considera hacerlo. Encontrarás en él algunos videos que pueden ser de mucha ayuda. Gracias y nos vemos en el silencio.